Hola chicos, bienvenidos a su clase de estudios sociales. El día de hoy es 22 de abril, entonces es el día de la Tierra, del planeta Tierra. Y quiero leer con ustedes una historia de una niña que se llama Abril y que cumple años el día de hoy, el día de la Tierra. Esta historia es muy bonita, ahorita se las enseño. Después de leerles la historia les voy a explicar la tarea que tienen que hacer hoy. ¿Ya? Me voy a esconder un poquitín. Listo. Ok. El texto está en inglés. Y si yo le doy clic aquí aparece la traducción, ¿ven? Nada más que la traducción a veces no es muy buena, pero ahorita la vamos a acomodar. No se preocupen. ¿Listos? Ok. El cumpleaños del día, el día de la Tierra. Solo quiero una fiesta de cumpleaños normal, le dijo April a Bailey mientras caminaban a casa desde la escuela. Bailey sabía lo que Abril quería decir. A los padres de April les encantaba el medio ambiente y debido a que April nació el día de la Tierra, todas sus fiestas tenían un tema del día de la Tierra. Y le dijo, ¿recuerdas cuando cumpliste siete años? Bailey dijo, ¿cómo podría olvidar el estallido de lanzamiento? Dijo, dijo April. Ayudamos en su venta de garaje y donamos el dinero a caridad. Y cuando cumpliste ocho años, era el día del árbol Spree, finalizó April. Y plantamos unos árboles que se llaman arces. El año pasado, todos recogimos periódicos para reciclar, dijo Bailey. Sí, el Prince Sprint. April gimió. Bailey se rió. Oh, yo pensé que era divertido. Más tarde esa noche, mientras April cargaba el lavavajillas, dijo, me gustaría planear mi propia fiesta este año. Claro, dijo mamá, podríamos tener un carnaval de compost. Gran idea, dijo papá. Epler se aclaró la garganta y dijo, me gustaría ir a Mace Grace en vez de tener una fiesta con cosas de la Tierra. Hasta aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué crees que April ya no quiere hacer sus fiestas con temas relacionados con la Tierra? ¿Por qué crees que ahora quiere ir a un lugar de fiestas que se llama Mace Grace? Vamos a seguir leyendo. ¿En serio? Dijo papá sorprendido. Supongo que podríamos hacerlo, dijo mamá. April no podía esperar a su cumpleaños. Ella y sus amigos lo pasarían muy bien y no tendría que empezar ni un poco a la Tierra. En la escuela, el día siguiente, April le dijo a sus amigos, voy a tener mi fiesta de cumpleaños en Mace Grace. ¿Ah, sí? Esa es una mala traducción. Dijo, ¿en serio? Dijo Josie. Pero siempre hacemos algo sobre la Tierra en tu cumpleaños, sobre el planeta Tierra. ¿Recuerdas la salamandra que encontramos hace dos años? Dijo Tyler. Sí, dijo April. Este año ni siquiera vamos a salir. Oh, dijo Tyler. El fin de semana siguiente, todos se reunieron en el estacionamiento fuera de Mace Grace. Gracias por venir, dijo April. He estado tan emocionada por mi fiesta. En esta ocasión no hay palas, no se recogerán materiales reciclables, no hay nada sobre la Tierra hoy. Sí, cambió los planes. Bueno, la traducción sigue siendo extraña. Pero luego llegué aquí esta mañana y vi este estacionamiento. Los amigos de April echaron un vistazo. Botellas de plástico rebotaron por el cemento. Periódicos y sacos de comida rápida obstruían el desagüe de la tormenta, por donde se va el agua. Bolsas de compras crujían en los árboles. Había muchísima basura en ese estacionamiento. A pesar de que quería un cumpleaños que no fuera del Día de la Tierra, no podía divertirme sabiendo que todo este basurero estaba aquí. ¿Podemos recoger la basura en el estacionamiento primero y luego ya vamos a Mace Grace por el laberinto? Por supuesto, dijeron sus amigos. Los padres de April agarraron los guantes y bolsas de basura del maletero de su coche. Los niños se asomaban por el estacionamiento mientras sus padres miraban en el tráfico. En poco tiempo habían llenado tres bolsas con botellas, latas y papel para reciclar. Abril miró las bolsas y sonrió. Se sentía bien hacer algo por la Tierra. Y con todo el mundo ayudando, no tardó mucho. ¡Feliz Día de la Tierra a todos! dijo Abril. Ahora estoy lista para Mace Grace. ¡Feliz cumpleaños, Abril! Gritaron todos sus amigos. Muy bien. A mí esta historia me gustó mucho porque Abril logró celebrar su cumpleaños. Y también celebrar a la Tierra. Ahora, su tarea del día de hoy va a ser esta. Se las voy a leer. Tienen que crear un póster. Un póster para el Día de la Tierra. E incluyan un eslogan que anime a las personas a proteger el planeta Tierra. Vas a crear un póster del Día de la Tierra. Y vas a escribir una frase. Una frase que convenza a las personas. Que cuiden a la Tierra. Te voy a enseñar un ejemplo. Cómo quiero que hagas el póster. Vas a dibujarlo. Vas a dibujar algo así. En una hoja blanca. Le vas a poner Feliz Día de la Tierra. Hoy es 22 de abril. Y en esta parte... Vas a hacer un dibujo de algo. De lo que tú quieras. Y en esta parte quiero que me pongas tu eslogan. Una frase. Que digas... Ah, y así voy a convencer a la gente. Y una idea de frase es esta. Por ejemplo... Si protegemos el medio ambiente, la Tierra lo celebrará con nosotros. Entonces, esa frase la podrías escribir aquí. O tú puedes crear tu propia frase. Este es un ejemplo. Entonces, vas a hacer un póster así. Lo dibujas. Lo coloreas. Escribe tu Avid Heading. Tu encabezado de Avid. Con tu nombre, sección y fecha. Algo sobre el Día de la Tierra. Tu dibujo. El eslogan o la frase. Esta fecha. 22 de abril. Que es hoy. Y listo. Y quería pedirte que si le tomas una foto. Y lo entregas por Google Classroom. Esta vez. Si por algo tienes una duda para enviarlo en Google Classroom. Dime. Y si tuvieras algún problemita con Google Classroom. Me lo puedes enviar a una foto por ClassDojo. ¿Ok? Bueno. Eso es todo por hoy. Nos vemos.